La muerte de Madero La muerte de Madero La muerte de Madero Juan Carrasco ambicionaba la libertad de su pueblo Y le gritaba a su gente, si no les cumplo me cuelgo Como que quiere llover, como que quiere hacer aire Y el que no quiera Carrasco, que vaya y vuelva la tarde Vuela, vuela Palomita, pasa por ese peñasco Aquí termina el corrido del valiente Juan Carrasco La muerte de Madero